¡Halo! Oigan, pues en este video les voy a compartir cómo fue el proceso de escoger este... los colores para el godete. Entonces, ya que recibí todas las marcas de acuarelas mexicanas que probé, hice swatches, entonces ya me tomé el tiempo de sentarme y ver, dependiendo de los colores de cada marca y de la idea que tengo de colores que quiero para este godete, ya tengo una paleta de color que me gusta mucho, que de hecho estoy trabajando para otro proyecto y en base a esa paleta de color me basé. Y entonces les voy a enseñar un poquito de eso aquí y para que se den una idea de cómo llegamos al resultado final. Este es el... como voy como a la mitad del proceso de elección de colores. ¡Bye! Ok, ya tengo aquí mi hoja de papel y vamos a empezar. Primero por tratar de encontrar, a ver si tenemos ese color, que creo yo que pudiera ser este color de aquí, de Perla de Mar, que no estoy muy segura cuál es, pero bueno, de Perla de Mar, vamos a ver cuál de estos dos Cs. Son las únicas dos pruebitas que tengo como en verde. Algo me dice que debe de ser este color. Sí es. Lo que pasa es que de Perla de Mar no... Pedí un estuche y me van a mandar unas cosas, pero me llega hasta dentro de dos semanas. Entonces pedí que me mandaran. Mariana Superlinda me mandó las conchitas como de pruebas para que yo apuntara y aquí tengo el código. Y sí, es este. Este pudiera servir. Creo que este color más bien se semeja más a este. Y en los verdes estoy pensando que este de aquí, si no me equivoco, estoy entre este y este, pero creo que es este. Puede ser como el verde oscuro. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí porque me falta un color como central. Pero este es el verde que me gusta. Es un verde como seco. Y este es de Mere. Y ahorita está... Espero que venga el nombre aquí porque no sé si traen los nombres. Sí. Hierbabuena. Está divino. Déjenme apunto porque me gusta muchísimo así. Ahora vamos. Quiero intentar encontrar este color de acá porque en realidad este ahora que secó termina siendo como mi color central. Creo yo que va a ir muy bien con este. Este verde es este de acá. O sea, un verde como seco. Y este pudiera ser de esto que tengo... Tirándole a verde. Ay, es que este verde de aquí también está fabuloso de Luana. Me encanta. Lo voy a meter como una opción porque aparte también debemos de pensar que quizá no tengan estos colores, las marcas, para enviarme la cantidad que quiero. Entonces, tengo que tener como varias opciones de color. Y aquí, este color, creo que me funciona muy bien. Es esta marca. Este de aquí, miren. Esto es Luana. Y este color es fabuloso porque me sirve con verde y también con azul. Y también me gusta mucho este de Dega. Este de Dega y me gusteo de Luana y me gusta. Porque tiene un brillito súper lindo. Y aún así, tiene brillito. ¿Lo ven? Pero tiene unas tonalidades como entre verde y azuladas que me gustan. Ahora, hacia estos rosas. Es como... Son como colores carnes, como salmones, pero muy fríos y naturales. Es que lo que me gusta es que no es rosa rosa. Es como coral pero claro. Y... Perla de mar tiene este color. También me gusta. Este coral es de Shununkab. Así se llama. Shununkab. Que sería como para ese color coralito. Y también de esa marca me encantó el color olivo. Vamos a ver si lo encontramos. Este. Entonces, vamos a usar esos tres para... Digo, esos dos ahorita. Que este oliva pudiera ser semejante a este de acá. Y si es. Este es mi voz cuando estoy concentrada. Querían un behind the scenes. Esto es muy real. Ok. Entonces... Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este es este. Este es este. Este es este. Este es este. Ahí vamos. Y luego tenemos el... Coral. Que sería el segundo por acá. Lo difícil va a ser si llego a encontrar... Bueno, a lo mejor no todos los colores van a estar, ¿verdad? Pero... Si llego a encontrar la versión iridiciente de todas estas... De esta paleta... Va a estar como muy difícil escoger solo diez o doce colores para el godete. Y Guacarelas tiene esta opción. Que se llama Cocoro. Que creo que puede funcionar muy bien. Lo voy a poner como opción. Bueno, de hecho el Cocoro pudiera funcionar como este color de acá. Ahora... Es que luego... ¿Cómo? O sea, cambia... ¡Híjole! No manches, se ve hermoso. Cuando las pones en papel, ¿cómo cambian? Ok. Se suponía que tenía que ser un círculo, pero es todo menos eso. Círculo cuadrado. Ok. Regreso mi coral y mi oliva. Que me encantan. Es que luego estas acuarelas, dependiendo de dónde les dé la luz el color que tienen. Es toda la idea. De hecho, si pinta sobre negro, saben bien diferentes. Pero yo ahorita me estoy basando sobre blanco. Ok. Ahora vámonos a ese como onda. Es como un cafecito y ya vi quién lo tiene. Y una vez más, viense. Luana. Este color está maravilloso. También pudiera ser este de kiwi. Ok. Estamos en Luana. Estas acuarelas tienen una peculiaridad que se ven como sequitas. Pero pintan súper bello. Creo que es este color. Voy a hacer prueba aquí al lado. Sí. Y este Júpiter. De guacarelas. Tiene un poquito más de colores tierra. Entonces... Creo que esta es una muy buena opción. Es esta de aquí. Este de Marte me encanta y de hecho es la que voy a usar de guacarelas. Me gusta mucho Marte. Y al rato veo qué tal combinan. Pues cómo trabajan juntos. Y también en base a eso tomar decisiones. El de Chara lo voy a poner acá para que vean. Bueno, es de mis colores favoritos de todo lo que he probado. Es un color que a mí me gusta mucho. Que este color realmente no es que sea un color que vaya... O sea, en la... O sea, es muy similar a este verde de arriba. Pero tendría que ver cómo... Cuál de estos tonos cambio o cómo lo sacrifico para usar el de Chara. Porque es que Chara es espectacular. Tiene unos colores entre azules y verdes. Muy bonito. Entonces, bueno. Ese es un color que me interesa meter en el bodete. Y que prueben. Voy a ver la forma de... De incluirlo. Sí. Pururún. Pururún. Qué nombre más hermoso. Pururún de guacarelas. Sí, bueno. Es que... Vean eso. Sí es. De hecho, esta fue como de las primeras marcas que probé. Y de este color me enamoré. De Pururún. Aparte el nombre es sensacional. Y Marte. O sea, lo que es Moki. Que aquí lo tengo. Pururún. Me encanta. Sí. Creo que este es el color. Luego sigue este color de acá. Lo he encontrado. En kiwi con botas. En este color. Que es... Bobo café. Es como un café. Pero igual. Insisto que tiene por ahí atrás como un color. Como rojizo. Cuando seque. Porque tiene como una gamita. Como... Se ve rojo. Pero luego cuando seca. Creo que se ve como más... Grisáceo. Como cafezoso. Vamos a ver. Si se fijan. Sí cambia el color. Y también. Cambia muchísimo. Dependiendo del papel. Por cierto. O sea. Este papel. Es un papel arches. Y este papel. Es un fabriano. Pero. Este papel. Fabriano. Que bueno. Ya desde que no es 100% algodón. Y solamente el 25% de... De su composición es de algodón. Y lo demás es celulosa. Y es que es muy difícil. Que te den los mismos tonos. A lo que te va a dar. O va a alcanzar. O lo que va a suceder en un papel. 100% algodón. Ahora vamos. Con los azules. Euphoria tiene unos colores súper lindos. Este azul me gusta también mucho. De Euphoria. Y este de Atloli. Este azul. Es hermoso. Y también lo vamos a usar. Este color. Es este. Y lo que me gusta de este color. Es que es. Un azul. Eh. Pero no es como azul rey. O sea. Es que. No sé. Tengo. Tengo sentimientos extraños. Con los azules. No es fácil. Para mí. Encontrar un azul. Que diga. Wow. Y ahora. Vámonos a este de Atloli. Que es un azul. Fuerte. Como índigo. Hermoso. Es. Esta belleza de acá. ¿Será que es esto? Sí. ¿Serán estas las de Atloli? Sí. Sí son. Ok. Porque bueno. Ahorita estoy poniendo todos los colores. Pero igual al final. Voy a terminar. Bueno. Y más bien. Ya sabemos. Que vamos a terminar escogiendo solo. Algunas. Y desde que lo vi. Me enamoré de él. Y lo pedí. Talavera. De hecho. Fue como que. El color de Atloli. Que más me. Llamó la atención. Fueron este. Y bueno. Este también me parece espectacular. Que es un color. propio. Tampoco va en esta paleta. Que se llama Monarca. Es la paleta de 17. Tengo que escoger 12. Entonces. A partir de aquí. Empieza. A reducir. Los colores. Ok. Pues ya. Una vez que. Digamos. Encontré como. Los colores. Que quería. En forma eridicente. De las diferentes marcas. Estas. Como que ya. Quise. Ordenar. En otra hojita. Este. Pues todos los colores. No. Que no es lo mismo. Ya. Sé que paso. Como por muchos procesos. Y. Me gusta. Es que hacer swatches. Es divertido. Entonces. Empiezo en una hoja. Y. Bueno. Primero. Luego. Identifique. Qué marca eran. Y todo. Y luego. Ya. Me fui. A pasarlo en limpio. Como en otro hojita. Para ver los colores. Y. Ya. Como definir. Los tonos. Entonces. Esta fue mi primera propuesta. Y luego. Me di cuenta. Que me faltaba. Como un amarillo. Más mostaza. Para. Pues agregar. El amarillo. Como que siempre. Es importante. Para hacer mezclas de color. Y. Me estaba faltando. Desabando un poquito. Más calidad. Y. Aquí. Ya. Al final. Estoy sacando. Como mi paleta. Final. Y ahora. Lo único. Que tengo que hacer. Es revisar. Que si. Tengan. Las marcas. Estos colores. Y. Pues. Ya. Estoy sacando. La paleta final. Poniendo. Los nombres. De cada color. O más bien. La marca. Para ahora. Buscar a las marcas. Y ver. Si. Tienen disponibles. Estos colores. Alguna. Que otra. Creo que tres colores. No hubo. Y encontré. Sustituto. Por ejemplo. Esa de kiwi. Que es como un azul cielo. No. No lo metí. Pero lo cambié. Por un azul. De otra marca. Al final. Ya lo que estaba haciendo. Aquí. Ahora. Es importante. Como ver. Como funcionan. Los colores. Juntos. No. Como. Se mezclan. Y me gustó. Al final. Como que. Me pareció justo. La paleta de color. Que quería. Y quedó. Muy hermoso. Entonces. Bueno. Esto es lo que sucedió. En este proceso. En esta etapa. Digamos. De la selección de colores. Todavía. Anterior. A buscar con las marcas. Y si las tenían. Solo hubieron dos tonos. Que no. O tres. Es que no pude conseguir. Y tuve que cambiar. Por otras marcas. O conseguirlas con. Pues sí. Con otras marcas. Pero. Por lo pronto. Hasta aquí llegó. El tema de. Elección. De colores. Como se pueden dar cuenta. Fue más un tema. Del color. Que quería. Que. El tener preferencia. Por una marca. O sea. Tratar de igualar. Los tonos. A la paleta de color. Que quiero lograr. En mates. Y que quiero lograr. En iridescentes. En el siguiente video. Les. Voy a enseñar. Un poco. Como. El unboxing. De ya las marcas. Que seleccione. Y las que encontré. Que quería. Para esta paleta. Entonces. En este video. Vimos. Como. El tema. De. La elección. De colores. Hubieron. Algunos. Que tuve. Que. Buscar. Un color. Que se semejara. O que lo supliera. Porque la marca. No lo tenía. Pero. Al final. La paleta. Quedó. Muy similar. Este. Y muy bella. Y en el siguiente video. Les voy. A. Este. Enseñar. Un poco. Del unboxing. De las pinturas. Y. Del relleno. De. Los bodetes. Bye.